Oh, 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 oh De los que suben al monte de Sion Fiesta tienen los hijos del rey Cuando cantan al Dios de Israel Fiesta hay en el corazón De los que suben al monte de Sion Fiesta tienen los hijos del rey Cuando cantan al Dios de Israel En medio de ti está tu Dios Poderoso salvador Se gozará y se alegrará Con cánticos de amor Canta, hija de Sion Celebra, alza tu voz Grita con júbilo a Cristo tu rey Oh, 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 oh Oh, oh, oh Fiesta hay en el corazón De los que suben al monte de Sion Fiesta tienen los hijos del rey cuando cantan al Dios de Israel Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de Sion Fiesta tienen los hijos del rey cuando cantan al Dios de Israel En medio de ti está tu Dios, un poderoso Salvador Se gozará y se alegrará con cánticos de amor Canta, hija de Sion, celebra, alza tu voz Grita con júbilo a Cristo tu rey Oh, 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 oh Oh, 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 oh Está hay en el corazón de los que suben al monte de Sion Esta tienen los hijos del rey, cuando cantan al Dios de Israel Esta hay en el corazón, de los que suben al monte de Sion Esta tienen los hijos del rey, cuando cantan al Dios de Israel Fiesta 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 Fiesta